Bosque Nacional Pisga, Condado de Burke, Carolina del Norte. Al descender la oscuridad sobre Brown Mountain, extrañas esferas brillantes se materializan en el horizonte. Flotan sobre la cordillera por algunos segundos y luego se desvanecen misteriosamente. Las luces de Brown Mountain han sido observadas por siglos. Hay relatos indios que se remontan al siglo XIII. Antes de la guerra de secesión, el propietario de una plantación estaba cazando allí y desapareció. Algunas personas de la plantación, esclavos suponemos, fueron a buscarlo y desaparecieron. Nunca se explicó, pero esa noche fueron vistas las luces. Por décadas se ha discutido y estudiado estas luces y nadie sabe exactamente qué las causa. Hay muchas teorías sobre ellas, pero nadie lo sabe con certeza realmente. Hay una historia muy curiosa de una persona llamada Ralph Leal, quien afirmó que estaba siguiendo la luz de Brown Mountain. Esta la condujo a una cueva secreta llena de cristales. Una voz ensordecedora le habló de extraterrestres. Y le dijo que tenía la tecnología para pasar de una dimensión a otra, para aparecer y desaparecer. Extraterrestres que aparecen y desaparecen. Moviéndose entre dimensiones, aunque pueda parecer una historia fantasiosa. Las luces de Brown Mountain han frustrado los intentos de explicarlas convencionalmente por siglos. Y este fenómeno, a pesar de ser desconcertante, no es completamente único. Por todo el mundo existen estas luces anómalas. Entre las más famosas están las luces de Marfa, en el oeste de Texas. Hay un área del río Mekon, entre Tailandia y Laos, donde aparecen luces en el río cada primavera y es un fenómeno muy conocido en esa área. También tenemos luces que aparecen en la bahía de Bengala. Y los pescadores creen que son las luces de los pescadores muertos. Que en ocasiones los guían a sus muertes. O, por el contrario, los ayudan a regresar a la costa. Son ocurrencias increíbles de luces misteriosas que parecen ser dirigidas inteligentemente, como si estuviesen vivas. Y las personas han sentido que provienen de otro lugar, de otros planetas, tal vez de otras dimensiones. Cuando son vistas estas luces, en mi opinión, es el resultado de un proceso tecnológico. Hay algunos tipos de tecnología involucrada y esa tecnología tendría que ser extraterrestre. ¿Podría realmente haber una conexión alienígena con estas esferas al parecer intangibles? ¿A menudo llamadas luces fantasmales? ¿Podrían darnos un breve vistazo a otros mundos? ¿Posiblemente dentro de otras dimensiones más allá de nuestra realidad? ¿Eran extraterrestres de otro planeta? ¿Eran ultradimensionales de una dimensión diferente? Depende de quien le preguntes. Pero lo que todos tienen en común es que existimos en una realidad mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!